Claramente, no hay que olvidarse que quien hace hoy la campaña por la unión de Nacional, que es H, para unir a Nacional, hoy lo que está haciendo es querer construir sobre lo que él rompió. H se ha encargado de armar una grieta al Nacional. Es el impulsor de la Asamblea, de que fueron a pelear en la Asamblea. Fue el que generó todo esto, pensando en las elecciones. Pero aparte, lo peor de H es que es tal mentiroso, tal mentiroso, que en ese momento, cuando él estaba de atrás digitando la Asamblea, lo que hacía era salir a la prensa y decir, no sé qué voy a hacer en las elecciones, no sé si voy a estar o no. O sea, le mentía al hincha, al socio Nacional. O sea, es tan careta H que lo rompió, lo dividió y todavía les mintió. Acá, Cafú dice, ¿se puede Balbi fuera y Lodeiro tampoco? Imagino que... A ver, obvio, estás obviando que la hinchada Nacional no lo quiera Lodeiro. Si lo meten como nombre de una lista, asegura su derrota. ¿Por qué? Porque Lodeiro quedó como mercenario, así como lo decía Cafú, por tomar una decisión de no querer venir a Nacional estando Balbi. No era una cuestión de plata. Pero ahora. Claro, esta última vez. Nunca fue una cuestión de plata al final entonces. Lo que pasa es que, claro, la gente... La gente es... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer?